FUNZA FUNZA Porque esto me causa lástima y ya no quiero vivir Con esta pena en el alma De todas formas me voy, ya no podrás convencerme Herido del corazón, me voy de ti para siempre Y aunque me cause dolor Ya no voy a detenerme Los dos fuimos culpables De que esto terminara de la forma más cruel No son tan presumidos Completamente altivos Por no querer perder Los dos llorando de amor Pagamos con puras lágrimas Los dos perdimos mi amor Como me duele decir Que todo ha sido una lástima No son tan presumidos Completamente altivos Por no querer perder Los dos llorando de amor Pagamos con puras lágrimas Los dos perdimos mi amor Como me duele decir Que todo ha sido una lástima ¡Qué lástima!